¿Qué pasa? Cariño, ¿tú estabas en la pantalla hoy? ¿En el tallando? Sí, 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 no, yo sé, te estoy viendo, pero te vi la camisa. Tu rostro, sí. ¿Ya? ¿Quién? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estamos de nuevo en el caso, en las teléfonas, en toda esta respiración? Sí, ¿verdad? Por fin, por fin estamos. Me voy a, me voy a, nos vamos. No nos cabemos acá, mejor no hacemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, mira, si gustan, hacemos esto y ahorita pasamos para allá. Me hagan grupos, me hagan grupos. Este, muy contento, realmente encantado, nos gusta mucho el teatro. Y bueno, deseoso de ver esta obra. Daniel es un gran actor, es alguien a quien yo admiro muchísimo. Y bueno, espero algún día volver a pisar este escenario. Y este, y pues ya, es lo que tengo que decirles. ¿Ahorita no hay planes de que hagas teatro? Tengo algunas ofertas, pero para este semestre no. ¿Ok? Quizá el que viene, quizá el año que entra. Depende de mis tiempos. ¿Cómo vas con el asunto de tus dolores? ¿Ya en esa vez se me ha contado? ¿Te sigues un poco enojado? De tus hachaques, güey. ¿Y sí? Bueno, de salud, de salud, de salud. Esa pregunta, esa pregunta me gusta mucho más. Muy bien, fíjate. Muy bien. No, de la cadera estoy muy bien. Sí me operé la cadera. Excelente médico. Tuve unas muy buenas terapias de recuperación también. Entonces, todo fue maravilloso. El tema de la... Sí, perdón. El tema de la espalda, pues ya lo estoy tratando. Ahí voy. Y estoy bien. ¿Pero qué es negando la cirugía? Vamos, estoy negándome la cirugía porque ya no me meto pastillas para el dolor. Entonces, ya voy evolucionando. ¿Me explico? Seguramente ahí sigue el tema. Vamos, lo bueno es que no es una enfermedad, sino más bien es un padecimiento físico que lo puedes corregir. Tal vez teniendo una mejor dieta, tal vez haciendo deporte. Hace dos años yo no hice ejercicio. ¿Estás tomando alguna rehabilitación física? Entonces, quiere decir que voy evolucionando mejor. Y sí, estoy tomando una rehabilitación física. Pero tal vez de pronto el asunto de la espalda no... ¿Quieres saber si tengo relaciones sexuales con mi mujer? No, no, no. Me refiero a que se te olvide la espalda. No te hagas. Eso es lo que me estás queriendo preguntar. Dios mío. No hay nota. No hay nota. No hay nota. Si quieres que le responda. No hay nota. Ya nada más no te avientas del clóset y ya. No, ya no puedo aventarme del clóset. Espérame, cuando te subes a eso y entran tus niños, pues ya juegas como que a Batman, ¿no? O sea... Exacto. No, no, no tengo problemas con eso. Para nada en absoluto. ¿Qué preguntas? Muchísimas gracias, chicos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias.